Como un vuelo es su alma Que se escapa en el viento Es sencilla y sensible Lleva tierra en los sueños Y al cantar puedo ver Que el río de la vida puedo cruzar solo una vez Bella canción de esperanzas que el corazón puso a arder Breve espejo en el río Horizonte lejano Son nostalgia y recuerdos Cosas bellas del pago Como ayer cantó Mi sangre liberada Se hizo palabra luego canción Es la razón de la magia Que enciende toda la voz Cerca de tu encuentro flor Del sentimiento Fuera allá del miedo voy Lejos veo el cielo sol Sendero eterno Hoy con el lucero estoy Y al cantar puedo ver Que el río de la vida puedo cruzar solo una vez Bella canción de esperanzas De infinita De infinita Visión Cu endo palabra Toda la vida Toda la vida Vaya Gracias por ver el video.